Celebrando más que nada el gran día donde Concordia y creería que en toda la provincia también, en este deporte salieron muy destacados boxeadores. Se ve en cada festejo, en cada festival de boxeo, la cantidad de gente. Convengamos que venimos de una pandemia donde no estaba permitido el público y ahora como se está liberando, por supuesto con un protocolo adecuado, el ingreso de público y estábamos trabajando, como te comentaba recién, tuvimos una reunión con el Mono, con Pico, con todos los encargados del boxeo, por una gran velada que vamos a vivir el día 25 de septiembre. Un lugar emblemático para todo el boxeo de Concordia, esencialmente porque están en el recuerdo todos los boxeadores y casi la mayoría de los profesionales que tuvo Concordia. Cosas lindas del boxeo, yo tengo 69 años, hice demasiadas peleas, peleaba para el Club Huracán de Parque Patricios, estuve entrenando al lado de Oscar Ringo, Natalio Bonavena, mis técnicos fueron los hermanos Rago, bueno y de Concordia allá estaba el Hermo Córdoba, el barrio Nebel, el Héctor Colorado Gómez y el Miguel Chito Villagra y yo por supuesto estaba en ese plantel de los hermanos Rago. Estoy hablando de la década de 70, 1970, en el 74, en el 76 yo peleía acá en Concordia, la pelea con el Toto Barreto, el pupilo de Amilcar Brusa, una semana antes había peleado al Pato Rojas también acá con Julio Paleta. Por supuesto con él estábamos hablando de que qué buena plaza que era Concordia, tanto de boxeadores como de público, ¿cómo seguía? Sí, sí, muchísimos boxeadores de Concordia y había un training permanente acá en Concordia en ese tiempo, yo viajaba en tren de allá para Concordia y el problema es que antes nadie se enteraba que vos boxeabas, que peleabas. Hoy en día... Y así eran hoy. Bueno, si era hoy era, claro, acá nomás a media cuadra estaba la cantera, te estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? ¿Por eso este lugar es emblemático, digamos, esta plazoleta? ¿Es porque este lugar es un lugar donde se boxeaba? A media cuadra, acá, estaba la cantera de don Héctor Mondo, lo que dirigía, todo ahí, pero había, no sé, mirá, Quintana Sandú, aquí Remolino, pero justo del Prat, un montón de gente, el turco Alalí, Ramón Alalí, que después lo encontré en el Club Juventud Unida de San Miguel hace muchos años también, por ahí anda todavía en Concordia del Poder. ¿Bogado también andaba en esa época? Juan Carlos Bogado, Leandro Vilche, mirá, Tirito Zuna, que después se fue a Brasil, volvió, peleó por el título argentino, título sudamericano, primer campeón argentino y sudamericano que tuvo Concordia fue Esteban Tirito Zuna, pero grandes personajes del boxeo. En Concordia teníamos tres boxeadores, tres hermanos, que fueron famosísimos, y nadie los recuerda, son los hermanos de Jesús, Esteban, el Santos y Carlos, Carlos todavía está acá, los otros no sé dónde están. Pero era casi prácticamente una rivalidad con Chajarí, que Chajarí también tenía una familia de boxeadores, tres hermanos, los hermanos Sarza, Omar, Rogelio y Floro Sarza, que estaban en alguna parte, y los de Jesús estaban acá en Concordia, pero eran también leyendas del boxeo. La verdad que tuvimos la suerte de consolidarnos como presentador de boxeo, y la verdad que es un deporte que a nosotros nos gusta muchísimo. Hoy es un día especial porque se recuerda, bueno, el Día del Boxeador Argentino, y más que nada nosotros como concordiense recordamos a aquellos que llevaron la bandera del boxeo de nuestra ciudad lo más alto, por algo somos por ahí la capital del boxeo en Telerriano. Muchos de los que seguramente están en esta placa y han servido al boxeo, hoy estarán felices, bueno, festejando este día, y nosotros como partícipes o como colaboradores, o quizás también algunos de los que colaboramos siempre con este deporte, hoy vinimos a rendir un poco de homenaje a todos, ¿no? A los que no están y a los que están, por supuesto, agradecerles por lo que nos han dejado, que es mucho, por supuesto. Bueno, qué familia, ¿no? Y cómo se quieren los boxeadores, cómo se cuidan. Es un deporte muy unido, a pesar de que es un deporte muy competitivo, porque hay una competencia entre gimnasios, entre los de acá y los de allá, hoy Concordia debe ser una de las ciudades, como siempre, que más gimnasios tiene, en cuanto a boxeo, hay más de 14 en la ciudad de Concordia, y bueno, pero a la hora de juntarse el boxeo siempre ha sido unido, tanto como en lo solidario, como también en lo competitivo, uno va a los festivales de toda la provincia de Entre Ríos y ve que el concordiense apoya a chicos de otro gimnasio, o que sigue la carrera de otro alentándolo, y bueno, como siempre decimos, es el único deporte donde primero se pegan y después se abrazan, ¿no? Es algo muy común que se da en este deporte, los chicos compiten arriba del rin, pero debajo del rin son amigos, establecen una relación y obviamente eso dura para toda la vida. Hoy se puede demostrar acá con grandes valores del deporte que se encuentran y que en alguna vez quizás se cruzaron arriba del rin y se pegaron como que se odiaran, ¿no? Hoy es el día de las narices chatas. De esas que sí. Qué lindo. En mi viejo barrio acá me crié, me vi acá mi madre acá, y yo boxeamos acá en la calle. Qué lindo. Acá se compartía esa pasión. Toda la pasión, sí. Acá lo vi pelear al padre Medina, al chico Medina, al don Medina, a varios boxeadores, vi a Leandro Vilchi, a Pochan, muchos boxeadores acá. Una gran familia, ¿no? El boxeo tiene eso, los une. Tiene, se huele lo malo, ¿viste? Yo fui reacio al entrenamiento, me llevaba por mi potencia, creía que, no sé, no me entrenaba, ¿viste? Pelegué con Luero, campeón argentino-americano, del Valle Herrera, que peleó por el título del mundo, pero con varios. Le gané a Contrario en Rosario. Qué lindo, se emociona porque, lindo recuerdo. Sí, he venido mucho boxeador, o sea, el muerto. Tengo fotos con Castellini, cuando salí campeón del mundo, estuve con Pradeiro, estuve en Santa Fe con Emilca Brusa, me vino a buscar acá, en Santa Fe. ¿Lo vino a buscar? A mí me vino acá a Concordia, y qué divino. Lo necesitaba para que represente... Roldán, ese tiempo era Mateo Roldán, Martillo Miranda, del Valle Herrera, estamos todos ahí en Santa Fe, gracias a Dios. Pero era vago yo, como siempre, me gustaba la vacancia. Bueno, pero a puro talento, digamos, tenía potencia, y con eso alcanzaba para ganar... Me venía a Eduardo Contrario en Rosario, campeón rosarino. Ahí el doctor Antonieto conoció a su señora. Muchos saludos, voy a entrar en un pergamino, un premio que se lo merece. Y me conoce, me vio a pelear en Rosario, en Concordia. Muchos saludos para él, por las atenciones que me ha hecho. Pato, querido, gracias por atendernos, y felicidades por este día. Saludos para todos los paseadores, para los padres. Pato.